Hola a todo el mundo, mi nombre es Chedia y soy madre de un niño con autismo. Lo diagnosticaron hace un año casi, ya que tiene cuatro años y medio, pero yo desde los seis meses que yo ya veía cosas. Así que en este vídeo os voy a ayudar, padres y madres, que necesitáis saber cuáles de los signos son importantes para saber y conocer si vuestro hijo tiene o puede ser un niño autista, pues allí lo voy a compartir con vosotros. La fe tiene un papel súper importante cuando se trata de estas cosas, porque con la fe nos hacemos mucho más grandes y entendemos que este pequeño examen, esta pequeña dificultad que puede tener nuestro hijo o hija delante de la sociedad, es una bendición y una gracia de Allah. Es algo bonito y es algo que debemos apreciar desde nuestro corazón. Y allí, como padres, es algo tan bonito porque empezamos a ver a los otros niños de diferente manera. Empezamos a ver padres con dificultades, que tienen hijos con dificultades, desde otra perspectiva, desde otros ojos, quitándonos todos esos prejuicios que tenemos. Y alhamdulillah, yo creo que es una manera de autocorregirnos y de entender que nada está en nuestras manos, que por más idílica que tenemos esa idea de cómo creemos o cómo idealizamos criar a nuestros hijos, que Allah tiene otro plan para nosotros y lo debemos de abrazar y de trabajar de la mejor manera posible. Primeramente, quiero compartir esta idea que hay sobre que está mal dicho decir que un niño es autista, a diferencia de que un niño tiene autismo. Para mí no hay diferencia, la verdad. Entiendo el porqué de esta pequeña problemática, pero si mi niño es autista o tiene autismo es muy diferente. Es un niño normal y corriente. Puede ser que tenga un poco más de dificultades, pero ese tipo de definición o estigmatismo social no me afecta para nada. Al contrario, estoy muy agradecida y bendecida por este niño que viene de Allah. La fe hace mucho en esto y quiero que sepáis que cuando tenéis un niño así es una bendición de Allah y un regalo de Allah y un examen de Allah. Alhamdulillah. Y tenemos que sacar lo mejor de eso. Que cuesta, claro que cuesta. Y es el test que nos da Allah y que gracias a ellos tenemos un ticket, inshallah, para el jinnah. ¿Inshallah? Así que no... No tengáis miedo a descubrir si realmente vuestro hijo o hija puede tener algún tipo de dificultad. Porque si la diagnosticáis o lo podéis ver antes de tiempo, se puede trabajar mucho más y podemos redirigir y ayudar y dar todas esas herramientas y cosas que esos niños necesitan. Porque a veces saber qué realmente le pasa a tu hijo nos da esa oportunidad de saber cómo hablar con él, de saber, de entenderlo, de ponernos en su situación, de ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Y cuando no sabemos si nuestro hijo tiene algún tipo de dificultad o no, pues a veces damos por sentada a las cosas. No siempre es así. Así que, antes de todo, quiero deciros que eso, que lo mejor, porque sé que muchos padres tienen miedo de que vuestros hijos puedan tener algo, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Bismillah. Y que si podéis diagnosticar a vuestro hijo antes de tiempo, pues mejor que lo hagáis. Os lo digo desde mi más humilde corazón y opinión y creo que es lo mejor que debéis hacer. Así que, intentad quitaros todos esos prejuicios y etiquetas que a veces nos definen mucho, en todo en nuestra cultura o en nuestra manera de hacer. ¿Cómo descubrí que mi hijo era especial? Eso fue en los primeros meses de vida. No sé si lo sabéis, pero yo me gradué como maestra en educación especial y sobre todo en necesidades especiales, que serían educación inclusiva. Y yo recordaba algunos de los signos, sobre todo cuando se trata de niños autistas o niños que tienen un cierto grado de autismo. Una de las primeras señales que me di cuenta de que mi hijo algo no estaba bien fue a los seis meses. A los seis meses yo gritaba su nombre, gritaba en el sentido de yo lo llamaba por su nombre, gritaba su nombre. Cuando salíamos de la cara le gritaba constantemente. Y era un niño que no se giraba al llamarlo por su nombre normalmente. Ya por reflejo, los niños a los tres, los cuatro o cinco meses ya comienzan a girar, a mirarte cuando los llamas por su nombre y ya comienzan a reconocer tu voz mucho más. Así que sí que a los seis meses lo llamaban por su nombre y no se giraba, no me miraba. Había muy poca conexión visual, casi no la teníamos, cosas así. Esto fue gradualmente pues aumentando en el sentido de que a los diez meses Edem empezó a caminar más o menos. Así que eso, no llamabas por su nombre, no te miraba, no había conexión visual, no me decía nada mamá ni papá ni nada. Y al año, al año me acuerdo una vez que dijo una palabra, dijo Dankeschön, la primera palabra de Edem. Y me acuerdo que mi pareja y yo nos quedábamos flipando, diciendo, guau, qué palabra más complicada ha dicho, tan pequeño y como la ha dicho, ¿sabes? Dankeschön, es que nos quedábamos flipados, pero esta fue, perdonad, no fue al año, fue al año y seis meses, siete meses, o sea, un poco más mayor. Pero bueno, que ya dijo una palabra y claro, no había dicho ni mamá ni papá. Después, en la manera en la que jugaba mi hijo, por ejemplo, le encantaban los coches, le encantaban los coches. Entonces, pero él no jugaba con el objeto, él lo observaba y sobre todo miraba cómo funcionaban las ruedas. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso es un signo de autismo? De autismo, no. Pero la manera en la que hacía, normalmente los niños intentan jugar con un objeto, ver cómo se mueve. Pero Edem era muy específico a la hora de jugar con un objeto, lo observaba, miraba las ruedas, las hacía girar. Y más adelante, vimos una tendencia en la que él coleccionaba, o sea, agrupaba sus coches de forma de en fila, uno al lado del otro. No por el color de los coches, no por el color de las ruedas, sino por el tipo de lantas, se dice de llantas, de llantas que tenía el coche. Por el tipo de llantas, básicamente. Y claro, al principio, no sé por qué los colecciona de esa manera, pero cuando nos fijamos, era por el tipo de rueda que tenía el coche. Y fueron cosas pequeñas. A los 10 años Edemann no hablaba, no decía, bueno, ni mamá ni papá no decía nada, se comunicaba, acababa gritando, había muy poca conexión visual, no jugaba como los otros niños, cero. No tenía una sensación de miedo, o sea, era totalmente iluso del peligro del mundo. Por ejemplo, él se podía meter en el medio de la carretera a correr sin ningún problema, se metía en el medio de las personas. Edemann no era un niño que le gustaba que le abrazaran, que le dieran mimos. Era como muy distante. Y esto sí, a los dos años, pues nosotros ya nos sospechábamos que Edem puede ser que estuviera dentro de lo que se llama el espectro autista. Y en Alemania no nos lo querían diagnosticar, hasta que luchamos, y luchamos, y luchamos, y hasta los 3 años, más o menos, por fin, obtuvimos el diagnóstico tan esperado. Pero aún así, hay cosas que pueden definir de que no sea un autismo, sino que sea más como un tipo de deficiencia, no, deficiencia, no, un tipo más como de discapacidad mental, que nunca se sabe. Pero básicamente, estos eran los signos que nos hicieron alertar cuando se trató de ir al médico y decir, mira, ahí están estos signos, creemos que es esto, ¿qué podemos hacer? Nos costó mucho en Alemania, pero aquí en España es mucho más fácil, aquí se diagnostica mucho más rápido, hay mucho más eco de este tema, así que a los padres, si tenéis la mínima sospita de que hay algo con vuestro hijo, lo mejor es que lo comentéis con vuestro pediatra y que preguntéis exactamente cuáles son los próximos pasos que vosotros debéis de hacer. También, además, hacía muchas repeticiones cuando, por ejemplo, cuando estaba contento o estaba triste, hacía muchas repeticiones con la mano, corría en puntillas, me acuerdo de cuáles, ahora no lo hace, pero de pequeño corría en puntillas, cosa que también destacan mucho los niños que están dentro del espectro artista. Cuando están contentos o cuando están enfadados, pues mueven mucho las manos, o tienen estereotipas o hacen movimientos raros, que esto les ayuda a autorregularse y estar más en calma. Adam odiaba el ruido, por ejemplo, no podíamos ir a sitios donde había mucho ruido, como tiendas de ropa, como supermercados, solamente lloraba y gritaba, no le gustaba para nada, le encantaba estar en casa y también le gustaba ir a pasear por la naturaleza. Tampoco no he entrado mucho en lo que sería el mundo del espectro artista, que sería toda esa variedad y esa complejidad de comportamientos y maneras de hacer que abarque el autismo en sí y el síndrome de Asperger, y si queréis puede hacer otro vídeo hablando más sobre este tema. Pero básicamente esas pequeñas señales que yo vi de Adam hicieron que me despertara esa pequeña alarma que tenía en mí. No me asusté, no me enfadé, estaba muy segura de que Adam tenía algo desde muy pequeño, por lo tanto, quieras o no, ya me hacía la idea. Pero el día que conseguí el informe, que mi niño estaba dentro de lo que se llama el espectro autista, cuando conseguí el informe, lo conseguí, me quité un peso de encima, ya tenía eso que tanto ansiaba de decir, bueno, tu hijo tiene esto. Y también pues descargué toda esa tensión que llevaba desde hace mucho tiempo y lloré mucho ese día. Lloré mucho y aún hoy en día mi hijo es mi debilidad, él lo es todo para mí y me voy a emocionar. Bueno, tener, ya os lo digo, tener un niño autista es lo mejor que me ha pasado en la vida. Alhamdulillah, no cambio Adam para nada, lo que estamos haciendo es trabajando con él y haciendo terapia. Si queréis en otro vídeo os puedo enseñar lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo con él, que es muchas cosas. No es fácil, no es una línea recta trabajar con un niño que tiene autismo. No es trabajar en una línea recta, o sea, no todos los días irá bien, seguramente habrán días malos, días buenos, pero es eso, es saber qué tiene, es saber que, mira, hay estas dificultades que a veces se presentarán de esta manera y a veces se presentarán de esta otra y lo tenemos que trabajar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta sus necesidades. Son niños complicados, pero porque entienden la vida de otra manera, totalmente diferente a cómo la vemos y entendemos nosotros. Y es maravilloso ver el mundo a través de sus ojos, de verdad. Son niños tan honestos y tan buenos que dices, guau, pero eso sí, debemos cambiar el chip nosotros como padres y entender que esta es nuestra nueva realidad y que las cosas deben cambiar, no solamente para él, sino también para nosotros y nuestra manera de vivir la vida y de mantenernos sanos físicamente y espiritualmente. Y mi último consejo es aferraros mucho a Allah, Allah nos ha bendecido con este niño y no lo cambiaríamos por nada en el mundo. Y hemos aprendido mucho y este niño nos ha traído mucha baraka, alhamdulillah, lo queremos mucho, 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 ya ves, hemos dejado todo un país básicamente por él. Entonces, desde que está en España os puedo decir que ha mejorado un 150%, está hablando mucho más, está jugando con su hermana, está haciendo muchas cosas que antes no me lo hacía, alhamdulillah. Y que haces que esto valga mucho la pena y alhamdulillah por todo, alhamdulillah. Así que esto espero que sea un mensaje positivo y de esperanza y que todo tiene solución, alhamdulillah. Y que esto, como he dicho antes, es un test, Allah nos ha dado esto como un test de vida y que, inshallah, a través de ellos podemos tener esa etiqueta al paraíso, inshallah. Y os mando un beso, mucha fuerza. Y, inshallah, el próximo día os voy a compartir con vosotros las pequeñas cosas que hago con mi hijo. No siempre, porque tenemos una vida ajetreada, pero sí, cuando más ordenada tengan ellos la vida y sepan mucho más lo que tienen que hacer, las actividades que tienen que hacer después de la otra, mucho mejor van a ir. Es un consejo que os doy. ¿Vale? Nos vemos. ¡Adiós!